¡Hey! 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 ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Desde el micrófono se habla Megatrash 360, más conocido como Predator. Y sean bienvenidos a un nuevo y emocionante capítulo de Super Mario RPG The Legend of the Seven Stars. ¡Muy bien! Y en el capítulo anterior nos quedamos aquí en Monster Town, en el yodo del Maestro Jinx. Y yo les voy a mostrar el equipo que tengo. Tengo a la princesa, a Gino, a Mario, a Mario con su coraza perezosa, la remera suave, el amuleto, Gino con su tanque de mano, capa suave y el anillo seguro. Abanico grueso para la princesa, coraza perezosa y broche seguro. Esto es lo que voy a ocupar para enfrentarme contra Jinx. Y está sonando un puto pito de mierda afuera. Esperemos que termine. Muy bien. Porque Jinx tiene como tres fases. Y la última es muy hija de puta. Si no es que son dos, no lo sé en realidad. No me acuerdo. ¿Desearía retarme? Muy bien. Veamos de qué eres capaz. Challenge accepted, biatch. A ver. Déjate venir. Y hoy estamos la pelea contra el Maestro Jinx. Al cual le haremos pingas en el primer round porque es normal, ¿no? No nos hace mucho. Solo se van a cubrirse. Como estos ataques, que son unos hijos de puta, pero a la princesa no le hace nada. Porque tienen la coraza perezosa. Esa es la coraza perezosa, el arma de Mario, que es muy genial. Ah, hijo de la chingada. Y también le levelía a mis personajes. Están todos en nivel no... En nivel... ¿Qué nivel están? En nivel... Ah, mi garganta. Nivel 19, si no me equivoco. Sí, 19. Todos están en nivel 19, por si acaso. ¡Valorao! Cuando hace eso es porque ya le queda poco HP. Así es, se sube el valor. El valor. Es la defensa. ¡Ya te cae a Mario con su coraza perezosa! Que hace... J***, ahora está con más defensa. Por eso no lo hace tanto. Yo ocupo en posar huevo estrella porque la princesa no hace mucho con ataques físicos. Y no quiere recuperar. Muy bien. Hace un bailecito raro. Apuéranse, por favor. Sale el pajarito. Y le quita 50. Uy, ¿verdad que está con... La defensa subida, imagínense? Me parece que le debe quitar 100. Bueno, no importa. ¡Fuu! Es asombroso. Muy bien. Uy, quedan en pose épica. Creo que me confié. Tienes un muy buen puño. Pero que no se te suba la cabeza. Porque te regalé ese round. Pelearemos de nuevo. Ok, yo voy a recuperar a mis personajes. Ah, no. Se vuelvan a recuperar completo. Bueno, no me acordaba de eso. ¿Algo de hecho? No, vale. Ya. ¿Desearía retarme? Eh, sí. Muy bien. Tú lo veiste. Pero no llores si te lastimas. ¡Ja! Ven a pelear, cabrón. No te tengo miedo, pirra. Ok, vamos a comenzar dando un Gino Boost a Mario de inmediato. Sí, esto ya se está poniendo más difícil. Muy bien. Ataque up. Y defensa. ¡El Quack Silver! Cuidado. Menos mal que se lo pegó a la princesa y no a los demás. Porque el Quack Silver es muy hijo de puta. Muere por el poder de la corza perrosa. Muy bien. 217. Eh, princesa, huevo estrella, por favor. Sí, eso es repetitivo, pero es lo que más puede hacer la princesa. Vamos a aprovechar que no se subió el valor para poder quitarle 100. Eh, porque los ataques de la princesa físico no son muy buenos. La tengo ahora para recuperar. Más adelante la princesa será mejor. Ya van a ver. ¡Ataque! Tanque mano. Muy bien. 1, 1, 1. ¡Valor up! Bien, significa que le queda poco HP. Así que ¡Ataquen con todo! ¡Ataquen con todo! ¡Uy, 69! ¡Ese es el número de la suerte! ¡Seré el ganador! ¡Uno! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Triple matada! ¡Oh, joder, chingado! ¡Muere! ¡Muérate, Jinx! ¡Muérate! ¡Ya hee! ¡Hijo de la... ¡Chingado! ¡Uh, bien me cubrí! Sí, sepan cubrirse. Es lo único que les recomiendo, más que nada. Muy bien. Mario siempre tan chingón. ¡Uh, hijo de la... ¡Chingado! ¡Ah, 30! No me cubrí bien. Bueno, no importa. A ver. Sé que está a punto de morir, pero le voy a dar una terapia a Mario, por si acaso. Princesa, conversa con él. Dile que te cuente sus problemas y recupera el sustento. Muy bien. Muy bien. ¡Ataque, mano! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡No! ¡Miss! ¡Quake Silver! ¡Quake Silver! ¡No! ¡Ah, bien! Me cubrí. Sí, me quedé un poco callado para poder hacerlo bien. Muy bien. ¡Fiu! ¡Es asombroso! Muy bien. Nueva pose... De nuevo pose épica. Todavía no te cansas. No tengo a alguien así de competitivo por aquí a menudo. Muy bien. Este encuentro será el que cuenta. Porque ha puesto mi reputación en esto. Ok. ¿Te han recuperado mis personajes? Yo creo que sí. ¿Desearías retarme? Mira de cerca. Jager. Verás a tu sensei en acción. Vamos a pelear, cabrón. Ya que ahí viene la pelea difícil contra Jinx. ¡Boss, güey! ¡Hijo de la ch... ¡Oh, sí! Y tiene un Hadouken. ¡Hadouken! A ver. Ya. Ginobus. Ya saben. Ginobus a Mario. Muy bien. Ataquear y defensar. Cuando Jinx... Antes de que se haga el valor up, ataquen con todo. Yo les digo eso. Ataquen con todo. Con lo más fuerte que tengan. No le doy ataques especiales. Porque Jinx... No recuerdo qué debilidad tiene en sí. Ni siquiera recuerdo si tiene una debilidad. Así que... Me abstengo a hacer ataques especiales. Más que ocupar item con los estrellas, con el silver, la concha de tu madre... Y... Mierda. Sí, cuesta cubrir CS. A ver. ¡Mierda! ¡Uh! Concha de tu madre... ¡Joder de puta! ¡Mierda, cabrón! ¡Joder de puta! ¿Vieron cuánto me quitó? ¡Joder puta, madre de! ¡Es una concha gigante! ¿Cómo no lo explota? A ver. ¡Habla su grupal! ¡Besitos para todos! Muy bien. ¿Valor up? Ya, tiene más valor. Eh... Voy a tener que darme un Gino bus con Gino. A ver. Para poder hacerle más y no... No hacerle... Tampoco. Muy bien, Mario. Ataca. Y Gino igual quedó con... ¡Uy, joder de puta! Igual quedó con poco, así que le voy a hacer una terapia para que no lo maten. Habla con el princesa. Muy bien. No sé por qué... Ah, vencer a Shusha, bueno. Yo voy a decir una buena, pero... ¡Bien! Y... Cuidado con la princesa. Muy bien. A la princesa cuando le quitan... Cuatro o cinco es mucho con la coraza perezosa. Y por eso se lo puse, porque la princesa recupera. Y ataca a la princesa, la verdad. No me interesa. Vamos a hacer una especial. Eh... Vamos a ver si Gino... Es... Eh... Contra el fuego, a ver qué tal. ¡Ultra Flama! ¡Ataca, Jinja, Plata de Libia, repetidamente! ¡Cero! Uy, joder de la chingada. Sabía que no te vi a ocupar eso. Bueno, huevo estrella. Ataca. Para quitarle por lo menos 50, yo creo. ¡Tú, tú! ¡Uy, uy! Valecito, ok. Y sale el pajarito, y... Ah, bueno, lo hice antes, pero no importa. 50. ¡Gonwey! ¡Hijo de la puta! ¡Ay! Eso... Cuando quitan 4 a la princesa, significa que ese ataque es muy fuerte. Así que tengan cuidado. Y Gino con su Gino Boost, puesto... Le quita 63. ¡Ay, Silver! Y... ¡Mierda, no me pudo coger bien! ¡Peroza, pero Sosa! ¡Rataqué! Sí, los ataques físicos son lo mejor contra Jinx. ¡Hijo de puta! Bueno, ataca a la princesa, la verdad, no me importa. A ver, princesa. Terapia con Mario. Ok, ya está... ¡Jodido! Así que hay que darle una terapia para que se recupere. Si eso es lo bueno a la princesa, ya vieron por qué sirve. ¡Vigorab! ¡No! Ahora tiene más ataque, el hijo de puta. A ver. Eh... Eh... Yo no sé. Vamos a darle un Gino Boost a la princesa, para ver si hace más con el huevo estrella. La verdad no lo sé, pero vamos a intentarlo. Muy bien. En una vez si me pongo a hacer el huevo estrella también con Gino, porque Gino... Uy, también. Están quitando poco. ¡Bien! Me cubrí. A ver, princesa. Huevo estrella. ¡Al ataque! Estrellitas gays, vengan. Tú, tú. Tú, tú. Bailecito. Sí, no se me ocurre nada que comentar ahí, así que me quedo callado prácticamente. Oh, 75. Ah, no, está mal. ¡Cyberbot! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! ¡Miren! ¡Miren! Le quedó uno a Mario. Si ustedes no se saben cubrir ese ataque, mueren automáticamente. Así es. ¡Huevo puta chicoleado de verse morir! Tengan cuidado con ese ataque. Sepan cubrirse. Porque si no hay muerte instantánea, eh. ¡Uh! ¡Lo maté! ¡Fiu! ¡Es asombroso! Sí, Mario lo acabó con su... Coraza brazosa. Muy bien. ¡Wow! Tú eres el gran campeón, sin ninguna duda. Mi reputación dependía de esa última pelea, así que perdí el título de sensei. Desde hoy, tú eres el sensei del dojo. ¡Hell freaking yeah! Por favor, toma este cinturón, que solo lo tienen los mejores peleadores. ¡Eda, cinturón Jinx! El dojo será el dojo estilo Mario. E incorporaremos tu técnica del salto. Aunque no la ocupe, pero... Bueno, y parte. Y se va afuera y clava algo. Jair y yo empezaremos el entrenamiento. ¡Mil saltos! ¡Ahora! ¡Listo! ¡Ya! Y... ¿Se pueden asaltar? Ok. Maestro, comparte tu sabiduría. Y ahora soy maestro. ¿Qué te creí? Sensei Mario, el nuevo régimen nos fortalecerá, ¿no? Eh... ¡Sí! ¡Ahora! ¡Mil saltos, cabrones! Y luego háganme un sándwich. Ok. Bueno, sí. Y ahora tiene una M el dojo, porque es el dojo de Mario. Así es, ¿no? ¡Apoderándonos de propiedades for the win! ¡Sí! Somos tan chingones que nos dan propiedades gratis. Bien. Lo último que yo voy a hacer antes de acabar este capítulo, que quiero hacerlo rápido. Eh... ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Los voy a ver en otro lugar donde debemos ocupar... Eh... Una llave. La que sacamos en Monstru Town. ¿Se acuerdan la llave que sacamos? Eh... Haciendo que el Trump... Eh... Pegara. Llave templo. Es para un templo. Y aquí está la carta soprano. Muy bien. Yo los veo cuando esté ahí. Así que vamos a cortar. Muy bien, chicos. Estoy de vuelta. Y se preguntan por qué estoy aquí en el templo de Bilón. Ya saben, en Lancet. En fin, tierra. Bueno. Esto es porque la llave se ocupa aquí. La cosa es que este coso... Este coso... Dice... Perdón, no acepto visitas la hora de dormir. Tiene que decir este texto para que podamos bajar y poder ocupar la llave. Por qué caso. Muy bien. Si dice el otro es porque no nos ocupa. Llegamos aquí y aquí está Bilón. Esa llave parece ser muy sabrosa. Y ponemos darle llave. Y el cabrón se la come. Y se la come toda. Y aquí nos dan un montón de cosas. Nos dan Max Hongo. Que vamos a botar una galleta Yoshi. Si tengo otra porque viniendo acá encontré otra. Un jarabe real. Que vamos a botar. La otra galleta Yoshi. Porque no la quiero. Frog Coins. La cual vamos a recoger. Y yo por mientras me voy a despedir. Así que muchas gracias por ver. Recuerden comentar. Suscribirse. Y calificar este video. Y ya lo vean en el próximo capítulo de Super Mario RPG. The Legend of the Seven Stars. ¿Y qué voy a juntar? Ojalá no es esto. Donde continuaremos en el juego. Y no sé si eres Psychoes o otra cosa. Y estas flores equivalen a una por si acaso. No sé qué haré. La verdad. Pero la cosa es que los voy a ver en otro lugar. Así que muchas gracias por ver. Y desde aquí yo les digo. See you later. The Legend of the Seven Stars.